Música Le pedimos a Raquel Dixon que contate el corum de ley. Buenos días, gracias compañero presidente, doctor Gustavo Porras. Estamos presentes, 91 diputados y diputadas, por tanto hay corum de ley. Habiendo corum de ley, reanudamos la segunda sesión ordinaria de la 40 legislatura. Orden del día número 11, en el punto 2, de presentación de iniciativa de leyes y decretos. 2.8, ley de reforma a la ley número 800, ley del régimen jurídico del Gran Canal Interoceánico de Nicaragua y de creación de la autoridad del Gran Canal Interoceánico de Nicaragua, presentado por la Presidencia de la República de Nicaragua. Esta iniciativa fue presentada por el Presidente de la República. La Junta Directiva, con la participación de los jefes de bancada, nos reunimos hace unos minutos y calificamos esta iniciativa de urgencia, igualmente que se dispense la entrega de documentos con 48 horas de anteblación, lo cual está establecido en la ley. La misma dice así, compañero Gustavo Porras, Presidente de la Asamblea Nacional, su despacho. Estimado compañero Presidente, con la correspondiente exposición de motivos y fundamentación, adjunto a la presente terremito iniciativa de ley de reforma a la ley número 800, ley del régimen jurídico del Gran Canal Interoceánico de Nicaragua y de creación de la autoridad del Gran Canal Interoceánico de Nicaragua, para que conforme a solicitud se le conceda el trámite de formación de ley. Sin más que referirme, te saludo fraternalmente, Daniel Ortega Saavedra, Presidente de la República de Nicaragua. Doctor Gustavo Porras, Presidente de la Asamblea Nacional, su despacho. Exposición de motivos. Con el objetivo de fortalecer y actualizar el ordenamiento jurídico nacional, tomando en consideración el siempre cambiante entorno nacional como internacional, se hace necesario adecuar algunas leyes para hacer frente a dichos cambios y mantener una gestión óptima dentro del Estado de Nicaragua. Dentro de esos cambios, es necesario adecuar la ley número 800, ley del régimen jurídico del Gran Canal Interoceánico de Nicaragua y de creación de la autoridad del Gran Canal Interoceánico de Nicaragua, según las nuevas realidades, y propiciar un mejor desempeño para el beneficio de las familias nicaragüenses. Fundamentación. Por las razones anteriormente mencionadas y con fundamento en los artículos 138, numeral 1, 140, numeral 2 y 150, numeral 3 de la Constitución Política de la República de Nicaragua, y los artículos 92, 101 y 102 de la ley número 606, ley orgánica del Poder Legislativo de la República de Nicaragua, con su reforma incorporada, publicada en la Gaceta Diario Oficial número 58, del 25 de marzo de 2022, someto a consideración de la Asamblea Nacional de Nicaragua la presente iniciativa de ley de reforma a la ley número 800, ley del régimen jurídico del Gran Canal Interoceánico de Nicaragua, y de creación de la autoridad del Gran Canal Interoceánico de Nicaragua. Hasta aquí la exposición de motivos y fundamentación. A discusión, en lo general, la iniciativa presentada. A votación, en lo general, la iniciativa presentada. Se abre la votación. Se va a cerrar la votación. Se cierra la votación. 91 votos a favor, cero en contra, cero abstenciones, cero presentes. Se aprueba en lo general. Artículo primero. Reforma la ley número 800, ley del régimen jurídico del Gran Canal Interoceánico de Nicaragua, y de creación de la autoridad del Gran Canal Interoceánico de Nicaragua. Reforma los artículos 10 y 13 de la ley número 800, ley del régimen jurídico del Gran Canal Interoceánico de Nicaragua, y de creación de la autoridad del Gran Canal Interoceánico de Nicaragua, publicado en la Gaceta Diario Oficial número 128, del 9 de julio del 2012, el que se leerá así. Artículo 10. Dirección. La dirección de la autoridad del Gran Canal Interoceánico de Nicaragua estará a cargo de, primero, un presidente de la autoridad del Gran Canal Interoceánico de Nicaragua, la que será ejercida por el ministro de Transporte e Infraestructura. Dos, vicepresidente de la autoridad del Gran Canal Interoceánico de Nicaragua, la que será ejercida por un delegado del presidente de la República para la Costa Caribe. Tercero, secretario de la autoridad del Gran Canal Interoceánico de Nicaragua, la que será ejercida por el asesor para las inversiones, comercio y cooperación internacional de la Secretaría de la Presidencia de la República de Nicaragua. La dirección de la autoridad del Gran Canal Interoceánico de Nicaragua estará facultada para coordinar con las autoridades competentes del Gobierno de Nicaragua todo lo relativo a la planificación y operación del Gran Canal de Nicaragua. La dirección fungirá conforme lo establecido en la presente ley y será la representante de las acciones del Estado de Nicaragua en la empresa Gran Nacional de Nicaragua. La dirección de la autoridad del Gran Canal Interoceánico de Nicaragua se encargará de aprobar y promover la representación de la autoridad en sociedades o corporaciones nacionales o internacionales, ya sean privadas, estatales o mixtas, y que tengan acción o en que es miembro. Artículo 13. Sesiones. Las sesiones se convocarán por escrito con siete días de anticipación. Habrá corum con la asistencia de dos de sus miembros. Las resoluciones se tomarán por mayoría simple de votos presentes. Hasta aquí el artículo 1. Observaciones al artículo 1. No hay observaciones. A votación el artículo 1. Se abre la votación. A votación. Se cierra la votación. Noventa y un votos a favor, cero en contra, cero abstenciones, cero presente. Se aprueba el artículo primero. Artículo segundo. Derrogaciones. Uno. Derróguese el artículo 12 de la ley número 800, ley del régimen jurídico del Gran Canal Interoceánico de Nicaragua y de creación de la autoridad del Gran Canal Interoceánico de Nicaragua, publicada en la Gaceta Diario Oficial número 128, el 9 de julio del 2012. Dos. Derróguese la ley número 840, ley especial para el desarrollo de infraestructura y transporte nicaragüense atingente a el canal, zona de libre comercio e infraestructuras asociadas, publicada en la Gaceta Diario Oficial número 110, del 14 de junio del 2013. Tres. Derróguese el acuerdo marco de concesión e implementación con relación al Gran Canal de Nicaragua y proyectos de desarrollo, publicada en la Gaceta Diario Oficial número 111, del 17 de junio del 2013. Hasta aquí el artículo segundo. Observaciones al artículo segundo. No hay observaciones. A votación el artículo segundo. Se abre la votación. Se abre la votación. Se va a cerrar la votación. Se cierra la votación. 91 votos a favor. Cero en contra. Cero abstenciones. Cero presente. Se aprueba el artículo segundo. Artículo tercero. Publicación y vigencia. La presente ley entrará en vigor a partir de su publicación en la Gaceta Diario Oficial. Observaciones al artículo tercero. Observaciones al artículo tercero. No hay observaciones. A votación el artículo tercero. Se abre la votación. Se va a cerrar la votación. Se va a cerrar la votación. Noventa y un voto a favor. Cero en contra. Cero abstenciones. Cero presente. Se aprueba el artículo tercero. Y con él se aprueba la ley de reforma a la ley número ochocientos. Ley del régimen jurídico del Gran Canal Interoceánico de Nicaragua y de creación de la autoridad del Gran Canal Interoceánico de Nicaragua. Queremos también transmitir nuestro saludo fraterno y darle la bienvenida a estudiantes del cuarto y quinto año de la carrera de Ciencias Políticas y Gestión Pública de la Universidad Nacional Politécnica UNP. Se suspende la sesión y quedamos convocadas y convocados para el día de mañana a las nueve de la mañana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!